hola qué tal amigo de call gamer hola andrés y continuamos con la diversión sí señores a cargo de fifa 22 estamos un poco perdidos ya en el directo de hoy les voy a contar historias asombrosas no tan buenas algo tristes pero bueno por ahora nos vamos a centrar en lo que vendría siendo los sbs de hoy que han salido 3 estrategia ganadora que nos van a dar una ficha de trueque renovación de mejora de jugadores de 85 más que siempre recomiendo que lo hagan y elección de jugador de 86 más conjunto con una elección de metamórficas de 95 o más vale vamos a empezar entonces con estrategia ganadora que nos dice completa este desafío y una recompensa que es una ficha de troque de verano que es no boa español muchachos español vamos a ver qué es lo que nos piden y cómo lo hicimos chicos no se pueden perder el directo de hoy tengo muchas cosas que contar muy bien los requisitos son los siguientes clubes mínimo 6 jugadores de la liga máximo 4 o bueno de la misma liga máximo 4 jugadores de un club máximo 2 calificación global del equipo mínimo 75 química del equipo mínimo 90 y número de jugadores en la plantilla 11 como lo hemos hecho de jugadores de la liga española 2 en la parte de abajo estos primeros 4 jugadores de la liga española 1 en la parte de derecha superior y ya lo demás empecé a buscar jugadores españoles de otras ligas digamos que es fue la manera más fácil tenemos una calificación de 75 exactamente y la química dará perfecta porque pues todos son españoles muy bien vamos entonces a presentar los nombres en la portería tenemos a ratón comprado por 150 monedas español y aprovecho para enviar un gran saludo a todos los españoles que pasan por el vídeo y que apoyan y demás muchísimas gracias muchachos en el otro dfs tenemos a joaquín de sobrecito carlos hernández por 200 monedas montoro de sobre sergi samper por 250 monedas rochina de sobrecito tenemos a deulofeu también de sobre review de sobrecito y por último tenemos a soldado que también nos salió en un sobre vale a bueno nos faltó acá toni martínez yo sí decía como que algo faltaba vemos que cumplimos todos los requisitos muchachos vamos a enviar la plantillita chicos no es bien que tienen dudas preguntas o sugerencias hay en la parte de comentario pueden escribir estoy un poquito atrasado con los comentarios pero voy a y ponerme hoy al corriente por ahora tenemos entonces a ver aquí acá acá estrategia ganadora completada por colgamer muchachos no fallamos hay muchos veces que tenemos que hacer sobre todo los de los futis y tenemos ahí a noboa y un par de jugadores especiales pequeño par de jugadores especiales pequeño va a notar porque tengo muchos muy bien y tenemos a noboa que vendría siendo la ficha de trueque que nos dan ahí la vamos a enviar y vamos a el de mejora de 10 jugadores de 85 más que pues no lo ponen dos veces repetibles ahora ya son dos veces entonces vamos a hacer este y en el directo me imagino que haré el siguiente vale para que mañana pues cuando vuelva a renovarse estemos en eso pues estamos cerca de tenerlo infinito por ahora aumentaron una vez más y yo sabía que acá me iban a enviar uno a casa no era un 79 lo malo es que aquí ya la química no me da rayos a ver a ver a ver español solamente necesito que sea español y preciso es que bueno deja uno de hacer vídeos y pierde un poquillo les que bueno no mc no medio campista me sirve cualquiera de 79 o superior bueno hay un 78 por acá por acá por acá bueno 79 pero este smi este 77 será que me alcanza a dar sí perfecto muy bien como lo hemos hecho son cuatro jugadores de 90 o más eso ya lo tengo mejor dicho clarísimo y algunos que empiecen a rellenar un poquito como estos están un poquito bajito estos donde 90 y 89 entonces tocó colocar de 84 y 85 pero pues bueno y en 86 pero bueno ahí va a dar la química es exacta cumplimos los requisitos no le va a los nombres porque pues la verdad no le serviría pero vamos a enviarla y a ver qué no sale chicos porque yo lo recomiendo desde que estación este sbc háganlo las veces que puedan mejora de 10 jugadores de 85 más un par de 10 jugadores y vamos a ir a abrir las recompensas este metamórficas que es de 95 más piden 86 y 88 por ahora no me llama la atención hacerlo pero de pronto en algún momento lo hagamos porque estoy guardando las medias para todos los futis que salieron varán maximin neymar o sea todos esos la idea es hacerlos absolutamente todos entonces hoy vamos a empezar en el directo y bueno tienda a ver por acá estaba es este par de jugadores de oro especiales pequeños este es del sbs de hoy medio 82 o más garantizado la cuenta de 3 2 1 pero antes no olvides que si no te has suscrito esta es tu oportunidad para que te suscribas y también activar campanita de notificaciones para que cada vez que hicimos un directo o subamos un vídeo de este notificado es totalmente gratis así que ahí te dejo la invitación abrimos el sobrecito a ver si de pronto algo es transferible si camina sería bonito la tienda está un poquillo lenta imagino que la tienda y no el internet no lo sé y vamos a ver bueno es un top bueno pero igual en ese sobre está bastante bien visca de 93 que nos sirve como media para todos los sbs que tenemos que hacer muchachos entonces ahí nos va a servir perfecto e incluso se puede vender y bueno y media citas que nos sirven bastante bien entonces un sobre que se agradece ahora vamos al de 10 por 85 que ojalá salga algo que pueda usar me gustaría no sé probar algo bueno si parece que un poquito la tienda está lenta a ver no vamos por ese de 10 jugadores especiales de 85 más a la cuenta de 3 2 1 pero antes no olvides que si te ha gustado te ha servido este vídeo me puedes apoyar con tu buen like alias me gusta a ti no te cuesta mucho solamente ir y dar un clic y a mí me ayuda un montón para que estos vídeos pues sigan creciendo el número de visitas tengamos más gente en el canal y así poder traer muchas cosas más interesantes abramos esto porque ya habíamos contado y pues nada esos sobres que nos quedan ahí son los que vamos a abrir en el directo de hoy vamos a también a comprar muchos sobres de oro para abrir y ver que nos salen veamos bueno es un toti ojo hoy otra vez sale rubén díaz que hoy lo envié en sbc pero no está mal porque ojo 97 podría salir detrás cositas chéveres y este nos sirve muy bien para lo que viene que realmente necesitamos muchas medias que vendría siendo nuestro amigo varán y demás vamos a hacer todos esos sbc hoy los empezamos hoy feo 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 y móvil y bien o sea tenemos dos medias muy buenas 96 y 97 pero unas regulares 88 87 3 85 un poquito efe pero que nos va a servir sobrado para la renovación de esta tarde entonces por ahí les dejo este vídeo muchísimas gracias por estar acá no olvides que soy andetecolgamer y nos veremos en una próxima ocasión chao chao